En la Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Aquiles Espinosa García, se reportan varios casos positivos de COVID-19, por lo que han suspendido hasta los trámites en ventanillas. Los casos de contagios entre los trabajadores de la dependencia estatal se han registrado en la Dirección de Registro y Control del Transporte, 4, Dirección de Concesiones y Autorizaciones, 2, Coordinación de Delegaciones, 2, en las áreas de Recursos Humanos, 2, Financieros, 2, Materiales, 1 y en el Departamento de Capacitación al Sector, 4. En ventanillas no hay trámites porque todos ahí dieron positivo, reveló en entrevista para Alerta Chiapas, un servidor público de la dependencia que dirige Aquiles Espinosa García y que pidió reservar su identidad por el temor a represalias. La fuente denunciante dio a conocer que los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Movilidad y Transporte siguen siendo obligados a seguir asistiendo a labores sin garantías de medidas sanitarias adecuadas. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.